Es un camino sin final Que me hace regresar De nuevo o directo al corazón Yo por ti te juro que esperaré Para juntos soñar una y otra vez Si nace nuestro amor No lo dejaremos ir Si nace nuestro amor Si naciera nuestro amor Si me vuelvo a enamorar Sería de ti Ahora que vuelvo en tus ojos ver Quizás puedas entender Cuán grande es todo este amor Al fin realicé que puede ser Como un rayo de luz en mi corazón Si nace nuestro amor No lo dejaremos ir Si nace nuestro amor Si naciera nuestro amor Si me vuelvo a enamorar Sería de ti No existe nadie Bien como tú Perdería el sentido Vida si tú no estás Junto a mí Si me vuelvo a enamorar Nuestro amor Nuestro amor Si naciera nuestro amor Si me vuelvo a enamorar Si me vuelvo a enamorar